Música Seguimos con más de Zapacio Matutino para el Encuentro Informativo de la CEDA tal cual como lo anuncié en el segmento anterior y está con nosotros el alcalde del municipio Alberto Adrián y Juan Peña Bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo estos momentos Bien alcalde, quisiera comenzar con respecto a las actividades de sombrinas que ya hoy primero de diciembre pues entra la navidad ya en nuestro municipio Alberto Adrián y pues hay algunas actividades previas para este mes Bienvenida a la navidad, bueno este es el año del mes, siempre se ha dicho el mes más bonito de todo el año ¿Por qué? Porque este mes nos recuerda el nacimiento del niño Jesús nos recuerda que Dios escogió a María para concebir su hijo y de ahí hubo ese alumbramiento y de allí que nació en el pesebre pero eso no quedó allí, es lo más importante es recordar que se vivió toda esa historia pero es recordar que Cristo creció, dio la vida por nosotros, resucitó y está entre nosotros eso yo creo que es lo más importante que tenemos que resaltar pero la navidad nos recuerda todo ese nacimiento, todo ese acontecimiento que trascendió a la historia y será para siempre Así es, las actividades, alcalde, previa, tengo entendido que para el jueves está planificado ya el encendio de luces en la plaza Bolívar, en el municipio de Alberto Adrián No, hay varias actividades Hay varias A ver, tenemos el día 6, el día 6, el Teleradio Maratón de Juguetes Invito a todos los comerciantes, a amas de casas, estudiantes el que tenga un juguete en su casa que lo quiera donar bienvenido, lo puede llevar a la plaza Bolívar el día 6 allí para hacerle sonreír a otros niños por favor, juguetes que estén en buen estado no llevemos un carrito que le faltan las ruedas no llevemos una muñeca que no tiene brazos porque la idea es hacer sentir feliz a algunos niños que no tienen esa posibilidad el día 7 tenemos el almuerzo con las personas con discapacidad esto se ha hecho durante nuestro gobierno siempre comenzando el mes de diciembre y se ha hecho en la plaza Bolívar este año se va a hacer en la fundación del niño allá frente a la organización Lago Sur donde era la casa del niño trabajador tenemos mañana, viernes un evento muy importante de la iglesia católica que es el arribo a la ciudad del vigía de dos cardenales el cardenal Jorge Urosa Sabino que era el cardenal de Venezuela y ahora viene acompañado de Mons. Porra que viene con la investidura también de cardenal y esto es un acto que se va a llevar a cabo en la Catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro mañana viernes a las 8 de la mañana y el sábado, sábado a las 6 de la tarde ahí sí es el encendido de luces invito a toda la colectividad, a todos los vigienses a que nos demos cita allí en el tradicional encendido de luces en la plaza Bolívar a encontrarnos, entendemos que la situación como está la situación está difícil pero también a la familia, a los niños de la familia hay que darle la oportunidad del esparcimiento porque con la situación que vivimos mantenemos a toda la familia encerrada solamente en su casa puede haber frustraciones a futuro entonces invitamos a la familia a asistir a esta importante actividad que va a estar muy bonita y va a ser para el uso y disfrute de todos los adrianistas Muy bien, usted manifestaba una de esas actividades tan importantes el día de mañana la llegada de nuestro cardenal Baltasar Porras a la ciudad de El Vigía ¿Cómo está desplegado la seguridad en cuanto al recibimiento y la logística para recibir al cardenal de nuestro municipio? Este es un acontecimiento de importancia nacional y los organismos de seguridad deben brindar la misma en este evento en la llegada al aeropuerto luego en la entrada allí a la policía va a estar la banda del Colegio Santa Teresita que lo va a acompañar hasta su entrada a la catedral por supuesto los organismos de seguridad deben estar desplegados allí yo no comando la policía ni la guardia pero el llamado es a que todos estén pendientes de este recorrido porque este es un acontecimiento nacional y si se quiere mundial porque se trata de un alto prelado de la Iglesia Católica que llega a su tierra y que va a ser bien recibido y que es una fiesta importante para la Iglesia Católica por ello yo hago el llamado a la comandancia de la policía de la Policía Nacional Bolivariana que era lo que antes era tránsito para ayudar a controlar el tránsito y la Guardia Nacional todos los organismos de seguridad ayudar en la seguridad a brindar la seguridad y a brindar el orden en esta importante actividad que será mañana a las 8 de la mañana en la catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Muy bien Alcalde hoy 1 de diciembre ya comenzando el mes de diciembre usted en esta semana hizo una discusión del plan de inversión del año 2017 ¿Cómo va la programación para la conformación de las diferentes infraestructuras que se van a realizar en el municipio de Alberto Adriani? Bueno, es importante señalar lo siguiente antes de decir el plan de inversión la inflación por supuesto elimina mucha posibilidad de resolver situaciones con el presupuesto municipal para solo poner un ejemplo empezando el año 2016 que es el que estamos el gobierno nacional a finales del 2015 nos dijo van 199 millones redondiemos 200 millones con 200 millones íbamos a resolver parte de la nómina es decir la partida 401 parte de la inversión es decir obras y parte de la 407 que son las transferencias que se le dan a la Contraloría al Consejo Municipal a los institutos a las iglesias a los entes a la clínica del cáncer todas esas transferencias venían del situado para el año que viene que sube de 200 millones a 1025 millones todo eso va a ser absorbido solamente por la partida 401 que es para pagarle al personal y no va a alcanzar los ingresos propios vamos a tener que aportar allí esto para que veamos más o menos lo que limita de 200 millones a 1025 millones con 200 financiábamos tres partidas con 1025 vamos a financiar una sola y no alcanza de ingresos propios vamos a tener que aportar para pagarle para completar el pago del personal y de allí en adelante la distribución hay que hacer las transferencias a todos los entes consejos contraloría institutos la fundación y todas las transferencias que se hacen y de allí pero también ahora el gobierno inventó la inversión social porque antes el 50% de la inversión de los recursos tenían que destinarse a inversión inversión en obras ahora crearon la inversión social entonces lo que se hace en obra más lo que se destina a salud deporte cultura todo lo que venga a mejorar la calidad de vida del individuo es considerado inversión pero además de eso nosotros estamos invirtiendo en mejorar los camiones del aseo como lo hemos hecho este año que por cierto ha mejorado sustancialmente el servicio del aseo que no es óptimo yo lo reconozco pero tenemos puros camiones viejos que tenemos que ir ¿cuántas unidades están disponibles actualmente? hoy hay dos camiones disponibles dos y hemos estado alquilando se está trabajando para el daño es muy recurrente entonces eso hay que destinarle ahí hay cerca de 200 millones solamente para reparación de maquinarias y vehículos entonces allí está contemplado eso más 447 millones que van en obras entonces ahí sí quiero entrar con los de las obras ese plan ya se presentó a la plenaria nos reunimos se le presentó pero no hubo quórum en la primera sin embargo yo lo presenté y se le envió vía correo electrónico a los consejeros del consejo local de planificación de políticas públicas para que cada quien analice y vea cada quien quiere defender una obra lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es cuáles obras vamos a hacer mi criterio es que vamos a hacer las obras que se deban continuar para terminarlas para no dejar obras paralizadas sino que bueno una obra se está haciendo falta tanto para terminarla vamos a incluirle recursos para ir cerrando obras pero por lo menos vamos a hacer más de 30 obras por el municipio la gobernación del estado nos reunió la semana pasada a todos los alcaldes y la gobernación del estado nos dijo a nosotros se van a hacer tres obras para el municipio Alberto Adriani tres obras escójalas nosotros las escogimos las llevamos las presentamos ya el gobernador dijo que estaban aprobadas pero tres obras ¿cuáles son esas tres obras? una planta de alimento balanceado para animales que están haciendo allá al lado de Agropatria vía Santa Bárbara la continuación de la planta de tratamiento de las aguas servidas de la zona residencial de la parroquia Páez y el mejoramiento de la vía agrícola en el sector Montefeliz en la parroquia Héctor Amarra de Mora esas tres obras las dos primeras por 50 millones cada una y la última por 40 millones eso es lo que va a invertir la gobernación en el municipio de Alberto Adriani la gobernación maneja mucho más recursos que la alcaldía sin embargo va a ser tres obras y nosotros vamos a destinar ellos 140 nosotros 447 millones de bolívares destinadas solo ahora pero se tiene que computar allí los gastos o la inversión que se va a hacer para mejorar el ase urbano porque ¿qué es lo que la gente en el año pasado cuál era la prioridad? en el diagnóstico participativo todas las comunidades me decían ase urbano mejore el ase urbano mejore el ase urbano este año casi que ninguna comunidad en el diagnóstico participativo exigió el ase urbano porque está funcionando no óptimo y lo tengo que reconocer porque hay fallas y debilidades pero este municipio no tiene una crisis en el ase urbano se está recogiendo la basura cada 8 días en las comunidades se daña un camión de repente se alarga 10 se alarga 15 volvemos a empezar con 8 pero no hay una crisis aquí ese no es un problema ahorita ahora ¿qué nos exige la gente? alumbrado público eso es un clamor de todo el pueblo alumbrado público pero eso debería serlo Corpoelec pero el gobierno acabó con Corpoelec no tiene ni un vehículo para el Corpoelec hacer el alumbrado público Corpoelec nos dijo esta semana por ejemplo corten todos los árboles de la avenida Bolívar entre Parmalat y la alcaldía y nosotros vamos a arreglar ese alumbrado ayer le dicen a la gente de áreas verdes no, no ustedes tienen que buscar un camión sexta porque Corpoelec no tiene ¿de dónde va a buscar la alcaldía un camión sexta? entonces son limitantes que tenemos para trabajar aparte de que la alcaldía le paga Corpoelec el alumbrado público de esas avenidas grandes de la zona industrial de la plaza Bolívar pero se debería pagar si está iluminado la pagamos y no la iluminan sin embargo nosotros hemos destinado recursos en el presupuesto para el alumbrado público hoy es la tercera discusión a las 2 de la tarde en el consejo municipal del plan de inversión hoy con los que asistan se aprueba porque ya es la tercera convocatoria y entonces yo entiendo que los que van son los que están más interesados en el plan de inversión del municipio así es uno de los temas también que es un momento importante para los habitantes del municipio Alberto Adriani es el tema de la seguridad al regreso conversamos sobre eso cumplimos una breve pausa comercial recuerden que tiene a total disposición nuestra mensajería de texto a través de 0414 913 7522 ya regresamos con más información gracias